En el grupo te descubrí ahí la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería... Cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música debería aprender porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento.